En concepto de que se la he invitado a la señora Fátima Flores a la entrega de los premios Martín Fierro de Radio. ¿Qué pasó, Luis? ¿Y por qué? No, ante todo estamos en presencia de una estrella, ¿no? Esa, no hay ninguna duda. ¿Hizo radio? ¿Hizo radio? ¿Un informativo? No necesariamente tiene que haber trabajado en radio. Ah, no es solamente la gente nominada, como es cuando... ¿Viste cuando nominaron a la tarde que, por ejemplo, no pudo oír nadie? ¿Vos fuiste la otra vez que nominaron a la tarde? Efecto Mago Sin Dientes. El Mago Sin Dientes, que es un abonado. Otra presencia inexplicable. O Vicky Cipollitaquis con Otavis en su momento, por ejemplo. ¿Desde cuándo no se puede invitar a figuras que no se pertenecen al medio? Ah, bueno. El séquito de Ventura habló. ¿Desde cuándo? No sé lo que veo. Perdón, perdón. Todas las fiestas siempre subieron. Entonces, vamos a dejar que hablen los que se quedan afuera, ¿viste? No, no. Los que se quedan a la nota contra el Vicky, ¿viste? Vienen reclamando, a ver, quiero entrar, quiero una fotito, quiero el fondo de la roja, da mi información. Que pasé el reclamo de la compañera de Reinaldo Siete Cáceres, que dice, formo parte del programa, el programa está nominado y le dieron dos entradas. No, le vamos a dar tres docenas. No, pero vos, ¿sabés todo el reclamo de la pago? A ver, ¿sabés todo el reclamo de la pago? Porque van a dar consejos de comida y todo, sabiendo que el plato, el cubierto, estaba de 80 dólares. Y que esta fiesta sale más de 100 palos. No saben lo rico que va a comer la gente que va al premio de Martín Fierro, que vas a estar conduciendo. Imagínate que yo voy a terminar a la una de la mañana, si Dios quiere. ¿Te voy a terminar, Ventura? No tiene hora, siempre los contactores tienen que tener. Me llevo una vianda con una manzanita. El Martín Fierro, sabés cuándo empieza, pero no sabés cuándo empieza. Para Ventura, lo que yo veo mal, quizás, por respecto a los invitados. Vos ves todo mal, Corita. Está bien que vayan invitados, yo lo veo, me parece que suman invitados, que no estén nominados. Es una figurona. Me parece que suman. Pero lo que no veo bien, cuando a veces va invitado el nominado, y no puede ir con su pareja, ¿viste? ¿Querés festejar con alguien? ¿Pero con quién le viva esta tu pareja? ¿Con qué pareja? ¿Con cuál? ¿La oficial o la otra? Ah, bueno. ¿Te piden ir con la más de Ventura? No, porque hay gente que te pide las dos, ¿viste? ¿Alguno le das tres entradas? Ah, bueno, bueno. Está bien, ahí se metió en la boca del lobo solo el presidente de Aptra. No, pero los nominados siempre van con sus parejas. Hay muchos nominados que en el último tiempo fueron sin pareja. Disculpame, cuando vos tenés un Martín Fierro, como el de radio, que tenés, ¿sabés cuántas estatutas se van a entregar? 44. Sí. Cuando vos tenés eso, multiplicá todo por tres y todo, son platos, plata, platos, plata, estacionamiento, seguridad, luz, asiento, mesa, mozo. Cuando son programas, Daniel Ambrosino, no voy, por respeto, no voy a nombrar, pero cuando son programas, cuando van programas, hay conductores que van, se sientan y como equivale a un programa, no puede ir con su pareja. Y eso está muy mal. Espera, espera, le voy a preguntar. No, 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 el nominado va con su pareja, los que no van con su pareja es cuando está nominado el programa. Ah, el programa, pero cuando está nominado el programa, ¿cuántas invitaciones son? Dos. Dos o tres. Y Fátima, ¿con quién va? ¿Y quién va? ¿El productor ejecutivo con el conductor? ¿Dónde va la pareja del conductor? No, no va, no va. Ah, bueno. La pido a producción. Escuchá a la Karina, ¿verdad que le pregunto? ¿Fátima con quién? ¿Fátima está invitada con una amiga? Con un amigo. Con un acompañante. Un acompañante. Me dicen que va con una amiga. Ay, qué lindo. La verdad que le pido a producción, está chequeado que va con... Yo no lo puedo creer realmente como hombre de radio. Vos no podés creer nada. Como hombre de radio. Vos no podés creer nada. Vos sos un demonio. Vos sos un demonio. Por eso no crees nada. Sí, la verdad que encima que Ambrosino ya... Igual yo creo que Ambrosino ya mira para abajo. No tiene cómo sostener que vaya Fátima a flores. Voy a ir a ver a Fátima, ¿eh? No tengo nada en contra de Fátima. La voy a ir a ver el sábado, estar en una par. ¿Y cuál es tu problema con Fátima? Si Polino te trató de operador. ¡Es contraventura! Te trató de operador. Te trató de operador, viejo. Vas a ir a ver a Fátima. Contra Ambrosino y todo ese séquito de Aptra, que lo que menos hace es premiar a la radio. Lo invitando a gente que no sabe nada. Ni siquiera vas a pisar la alfa. Te voy a decir una cosa. Antes que llegara esta comisión, antes que llegara a lo que es el gobierno de la presidencia, ¿sabés qué? Los rubros de radio lo daban en los avisos de la programación. ¿Entendés? Esta comisión y esta directiva y estos ocho fueron los que llevaron adelante una fiesta propia con Fátima y Jerarquía. ¡No son Cholulos! ¡No son Cholulos! ¡No son Cholulos! ¡Vos sos un resentido! Además, te digo, además de Paraguay, además de Ecuador, además de Miami, además de Los Ángeles, ¿sabés quién viene a pedir el Martín Fierro? ¡Perú ahora! ¡Perú! ¡Vamos a ir a Perú! Y guarda Turquía porque vamos a ir allá también. ¡Vamos! ¡Vamos! Para decisiones cerradas. Escuchame, Luis, no te enojes, pero hay tres nominados que me dijeron pedile aventura por el menú vegetariano. Parece que es como flojito el vegetariano. ¡Tres ya! Yo vi unos platos espectaculares. Lo único que le falta es que me manden al presidente a cocinar. Lo único que falta es que me metan a hacer la comida. ¿Dónde está el gato silvestre? ¡Ah, hombre! ¡Ah, el gato silvestre! ¿Dónde está el gato silvestre? ¡Anda boca del canario tweeting que no debe estar corriendo! ¿Por qué te parás? ¡Me sacan! ¿Por qué? Es un día de procesos. Es así como es el gato silvestre. Pero, de verdad, el gato silvestre cumple 15 años con su programa. ¿15 años? ¿Dónde está el cumpleaños? El felino de Ritera. ¿Pero cómo no lo nominaron? Yo se lo armo, llevo al ogro, yo voy y le hacemos la fiestita. No hay problema. Y mirá cómo está la gente desesperada por Martín Fiorno. Lo que falta es que emiten a este hombre. ¿Y este qué? El nudista de la plaza del Congreso. No tires idea. Está del nudo.